1, 2, 3, 4 Ya no puedo seguir esperando a que esté lista Con los chicos ya no tenemos tanta paciencia Y mientras tanto planeamos reuniones que nadie ve Pa' que la espera no sea tan larga Voy a enrolar mi paciencia y sentarme a descansar Quede parado, me canso las piernas Buenas noches Buenas noches